¿Qué es la recuperación de la fauna silvestre del suroriente de Boyacá? Donde dispuso de un lugar muy adentro del bosque para que fueran liberados Los zorros son animales onívoros, consumen insectos, consumen semillas, consumen frutas, pequeños mamíferos Entonces aquí es un sitio adecuado para que estos animales puedan sobrevivir Y si encuentran algún ejemplar para poder de pronto lograr reproducción Pues estamos haciendo o favoreciendo la perpetuación de esta especie en este ecosistema de bosque andino Invitamos cordialmente a que las instituciones vean el suroriente de Boyacá como un centro de investigación de la fauna silvestre Además tenemos un centro de rehabilitación el cual es el único del suroriente de Colombia Con todas las características técnicas de bioseguridad Y donde podemos recuperar este recurso natural que es patrimonio de todos los boyacenses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!